y como es tu nombre abuela para los que no te conocen abuela en y las recetas sabrosas que vamos a hacer hoy adivinen que abuela nunca la ha hecho hacer un pavo riquísimo para acción de gratis para cuando quieran también esto lo pueden cocinar cuando quieran pero hoy vamos a tener la ayuda de un asistente y un chef profesional y el chef Jaime que es casi hijo postizo obeso se conocen de toda la vida verdad del camper y todo entonces pues hoy Jaime va a estar enseñándole una receta que vamos al mambo estamos ready y cerveza y todo iba muy bien tenía mucha comida y de todo ok estos son tres días antes hay que adobarlo dejarlo ready vamos a ver los ingredientes tenemos cuánto de ajo dos cabezas dos cabezas de ajo y abuela las mundos las pico y están aquí para machucarla y entonces este cole orégano fresco y este lo mezclamos con el ajo correcto más o menos cuánto hay aquí de verdad bueno diría como algunas 6 a 8 ramitas ok aquí tenemos el complete seasoning pero por aquí podemos ver varias acá tenemos mantequilla mantequilla dos barras de mantequilla sal esto va a ser a gusto y aceite de maíz ya adelantamos la mezcla aquí hay una cosa de aceite de aceite y ya tenemos el complete seasoning pero el complete seasoning podemos echar aproximadamente dos onzas de complete de complete todo se va todo pero dividieron dos hay que dividirlo para que pueda ahí está mientras abuela está haciendo el la mezclita acá tenemos aquí cortando aquí ya tenemos la pieza más importante que es el pago entonces ahora que tú haces por ahí ya le saqué el menudo saqué el pescuezo y el corazón que siempre parece una bolsita pero eso no es el relleno mucha gente pero a veces se lo deja que no sabe le deja eso ok gente por favor quítenle todo lo de adentro si acaso esto estaba limpio se limpió se desinfectó antes y ya tenemos las dos partes principales los ingredientes que vamos a utilizar para adobar y el pago red y ya no tiene más por dentro ya se descongeló completamente entonces ya aquí se le echó lo que faltaba del complete seasoning ah miren que es cute están batiendo batiendo ya todos los ingredientes y ahora para donde que vamos todavía hay que certificar la sal que es eso que es certificar certificar es cuando tú pruebas a ver si está bien de sabor vamos a ver pero que hice que tú probaste yo no sé ni que probé ahí le falta sal el pavo es soso y hay que darle sazón ahí tenemos toda la mezcla se vuelve a probar viejita abuela quieres mantecado acaban de pasar los mantecados no te gusta el mantecado? me gusta pero es algo que está y esto es toda la lengua que está acabando de decir me ha dejado la lengua que más hay que ir echando poco a poco la sal todos los ingredientes y ir probando algo que es lo que falta van ahí despegando toda la piel del ave importante el pavo nunca se le hace roto con el cuchillo nunca le puedes hacer roto con el cuchillo porque es una carne seca por eso es que le agregamos mantequilla también porque el pavo tiene el pavo en grasa agregamos ese poquito de grasa para que la carne quede gustosita o sea que se supone que cuando piquemos ese pavo quede suavecito y suposito bueno, si no lo quemas si no lo quemamos ay Dios mio abuela no lo puedes quemar ya se sometió todo por favor gente si eres como abuela que no le gusta someter embarrarse ven, el se lava las manos el saldo del tiempo clink, clink, clink a mano peles mejor ahora procedemos a mano pelada así ave maria todo el pavo todo eso, todo eso y así es el pernil no, el pernil se le hace roto se le hace roto se le hace roto porque mamá le hace roto y eso yo te lo voy a enseñar como que ya ni idea empieza a coger las barras de mantequilla empieza a picarlas te va a tocar la espaca a la linda abuela yo el bajo y tu no no abuela tienes que aprender la mantequilla y vas a empezar a jugar con ella y vas a empezar a jugar con ella ¿se lleva las dos? sí y ahí está la otra dos mantequillas y ahí está la otra aquí dos mantequillas y vas entonces a ponerle la mantequilla esto lo tienes que apuntar en un papel lo apunta en un papel todo todo y se saca un pecho mira ahí por todos lados todo el pavo por todos lados abuela abuela y Bertito o sea Jaime ellos se conocen desde que Jaime nació yo tenía que me hacerle un sillón para que se durmiera y después me llaman porque no quería dormir porque no era increíble importante poco abajo después que el adobo por un lado lo acuesto para que entonces todos esos sabores del adobo se recogen en la pechuga es la parte más seca del pavo ahora abuela que hacemos ya está dobadito estás ready y que hacemos dos días marinando muy bien lo tapamos con papel de aluminio y así para que vaya cogiendo el gustito y en dos días como dice abuela vamos a continuar el procedimiento lo devuelvo en dos días eso ahora estamos listos y vamos con los ingredientes que ya abuela ayudó a picarlo ya todo eso está ready ready y aquí van a ir viendo como lo picaron y todo el trabajo que pasaron estos seres y que tenemos por aquí esto es cilantro cilantro de cilantro más o menos un mazo un mazo un mazo de cilantro cebolla una cebolla una cebolla una cebolla aquí tiene un pimiento perfecto aquí tiene otro pimiento ok para darle color hay que darle color chorizo español perfecto tenemos chorizo español cuánto más o menos hay aquí del chorizo aquí hay más o menos 5 5 ok longaniza de pollo longaniza de pollo perfecto miren que bonita viste abuela le encantó picar y preparar la longaniza me encantó ay si ay mamá aprieta abajo no 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 ok tenemos aquí la longaniza que puede ser también de carne verdad si la puedes utilizar la que desees lo que pasa es que para evitar un poco mucho de cerdo en la receta pues utilizamos la de pollo que tenemos tenemos un paquete de stuffing de pan y es la primera vez que yo vi que eso existía eso es pan eso es pan pan seco y este que se nos queda al principio el caldito de pollo caldito de pollo no me gustan los cubitos sino me gusta el maja natural ah ok para los productos ya que el cubito es un concentrado de diferentes preservativos ok me encanta más utilizarlo el producto muy bien aprendiste de su abuela yes este es el ñame se puso a hervir con un poquito de sal es un ñame nada más obviamente todo va a depender de la cantidad que ustedes vayan a hacer y el tamaño del pavo y el tamaño del pavo correcto una vez está caliente ya suavecito abuela lo majó chin 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 y ahora está maturito obviamente el ingrediente que ya hace dos días se adobó aquí está el pavo guarda ahí y comenzamos miren como viene abuela con las instrucciones del chef primero prendemos la olla que es un poquito de aceite se le echa un poquito de aceite un chorrito como dice abuela lo primero que se le va a echar es la longaniza para ir cocinando porque la longaniza primero y no el chorizo porque la longaniza está cruda el chorizo ya está curado ok y más o menos cuánto hay que dejarlo hasta que cocir y como no sabe se pone de otro color se va despegando se va haciendo como molidita carne molida ya está cocido ahora el chorizo español ahora el chorizo español abuela zumba por ahí vene a los 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 vene que lindo que ve que lindo que ve bueno voy a bajarlo poco como el llano el llano arco esperan a saltar los vene a los vene a la cebolla que se cuelten su gusto ok detenemos un ratito y miren como ya está soltando juguito no 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 te voy a indicar ahí tenemos vayan por ahí con el caldito de joya Para. Me voy moviendo. Sí. Ay, me estoy graduando. Esto no es cualquier cosa. Voy a trabajar, pero se ve lindo. Vamos a subir el fuego otra vez. Me voy a echar agua. Ya mismo, deja que empiece alguien. Me llame. Vamos a esperar. Mira, ahí le subieron el fuego. Y hay que esperar, abuela. Esperar con calma. Calma. Abuela, los ingredientes se tienen que enamorar. Hay que moverte las bases. Si esto está duro. Ajá. ¿Por qué se puso bien? Porque se frió. Y se tiene que echar cuando esté frío, no cuando esté caliente. No, te puede echar caliente. Caliente también. Abuela, para la próxima también te puede echar caliente. Y para sacar muchas patas. En tres patas ahí, epale. Vamos. Entonces agarra todo bien marmadito, bien marmadito. Vamos a echar un poquito más de caldo. Abuela, más caldo de pollo. Traete el caldo de pollo, abuela. Ya. Pero si le quitas la pata, pues yo creo que sale. ¿Qué pasó ahí, abuela? Ahora, ahora. Ok, ya. Ya todo está cocido. 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 Discúlpenme, cocido. Uh, miren cómo se está quedando. Vamos a poner el quesito para que el llame caliente un poquito más. ¿Ve? Para poder soltarlo. Ahora, ¿no necesitas juguachina? ¿Tú juguachina? No gusta el juguachina ahí. Abuela, el caldo de pollo. Mientras tanto vamos a ver aquí Vamos a ver la consistencia Vamos a ver la consistencia La abuela acaba de echar el cilantro Media bolsita del stuffing Media bolsita Yo aprendí una palabra Al cilantro como se le dice en oro Chincha Chincha Ay que cosa fea Para mí chincha son las que se cogen los matres De veras Eso es al chinche Pues chale algo porque esto está pesado Ajá, sigue mediando Dame, dame yo me dejo Mérate Este es estofiado Este es estofiado Eso sí que lo haces rápido a las millas Va a ser seguida, va a ser seguida Tienes que probarlo Tienes que ser mucho Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a ver Está caliente, cuidado Está bueno Está bueno No quería probarlo Dale, comételo Si eso es riquísimo Ahora este relleno Ahora yo hago así Y hago así Cógelo con la mano Cógelo con la mano Tienes guantes Dale, ahí ya voy A ver, te lo vamos Zumba Empuja, empuja, empuja Le queda hueco ahí Dale, dale Dale, sigue Dale, sigue Dale, María Yo no quiero despedirte este pavo Dale, sigue, sigue empujando Pa' adentro, pa' adentro Pa' adentro Le dio la pavera Oye, tú estás caliente Ah, es que tú quieres Estás salido de la olla Bueno, ya el pavo está aquí Que es rico, Dios mío Huele brutal, brutal Y lo tenemos a cuánta temperatura? 3.35 Y más o menos cuánto tiempo? A dos horitas Y después le subimos el calor A 3.50 A 3.60 Para lograrlo Eso que en dos horas lo chequeamos Y después el paquete quede Toradito Uy, qué rico Nos vemos ya mismo Miren qué bello Y qué rico Huele espectacular Estamos en una cocina Prestada En la cocina del vecino Pero miren, miren Qué espectáculo Qué cosa más bello Ahora sí que sí, mira Tenemos el pavo rico Vamos a emplatarlo Que quede, de hecho Platearlo Vamos a platearlo Hoy yo he aprendido muchas palabras Y en todos los videos No he dicho mal Vamos a platear Y a probar, abuela, ¿verdad? Hay que probarlo No, pero el relleno aquí El relleno Para adentro, para adentro, para adentro Vamos, para adentro Está bueno Está bozo Bueno, pues vamos allá Vamos, tiene un hueso ¿Verdad? En el pecho Vamos a ir buscando Buscando el hueso Veando esa fechuga Pegadita al hueso Mira el rayete Qué bello Ay, qué lindo Tenemos la fechuga Vamos picando Qué cosa bella Te acomodamos Bello Juguito Eso es para que cojas sabor Miren, miren, miren esto Qué rico Miren el relleno Qué rico A la abuela le sembró Pero miren el emplatado Para adornarlo Como que él fue el chef Miren esto Miren esto Toquecito final Oye Que no le encanta a la abuela Ha sido más bello Ustedes me dicen Miren qué espectáculo El emplatado de la abuela Para el relleno Y el emplatado del chef, Jaime Oye Lo que hay Te vi que te escondiste No digas que no hay Si a nosotros no sobra Lo que a ellos le faltan Miren, miren Qué espectáculo Miren qué bello quedó Eso Ay, se me está a hacer Aboca agua Y aquí cerramos Con estos platos espectaculares Y entonces Qué tienen que hacer, abuela Dale like Y suscríbete Muy bien Bye, bye Buen provecho Adiós Gracias Ay, bendito Llegó el Ibarito El sonero El barrio